Los ídolos no tienen poder si no pueden oír, tienen oídos si no pueden oír, tienen boca y no pueden hablar, tienen manos y no pueden palpar, tienen pies y la pueden caminar. No tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder. Tienen ojos y no pueden ver, tienen nariz y no pueden oler, tienen oídos y no pueden oír, tienen boca y no pueden hablar, tienen manos y no pueden palpar, tienen pies y no pueden caminar. No tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús tiene poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viene con poder! ¡Ya me pude! ¡Viene con poder!